¡Bienvenidos a Vía Alegría! Hoy vamos a hablar de... ¡Todo es romántico! En realidad este episodio se trata sobre una intervención de que tenemos que dejar de romantizar todo, ¿ok? Hay algo que yo siento que muchas veces romantizamos y nos perdemos de las cosas reales que son buenas. Por ejemplo, mucha gente dice que es que güey, yo no quiero bajar apps de ligue porque yo quiero que conocer a mi persona en persona. Y es como, morra, ni sales a la calle, no vas a fiestas, nunca te arreglas, vas del súper a tu casa y de tu casa al súper y ya, solo vas al trabajo, no conoces gente nueva. ¿Dónde vas a encontrar al pelado? ¿Crees que te vas a encontrar ahí a la persona en el pasillo del papel de vana? Yo siento que la gente de verdad sí piensa que van a llegar a tocarle a su casa y de que fulanita de tal, fíjate que te soñé y vengo por ti. Así güey. Porque, a ver, tengo que decir algo. Tengo que decir algo sobre eso de romantizar. Muchas historias parecen bellas de gente que conozco que parecen muy hermosas. Y es de que, wow, es un cuento de hadas, se conocieron de una manera mágica, los dos fueron súper intensos desde el inicio, mucho amor, la historia es perfecta, pero la relación no, güey. Entonces, como se escucha bien bonito todo de cómo se conocieron y cómo le llegó y la chingada, como todo es muy romántico, se aferran a eso en vez de que la relación funcione. Creo que el romantizar a veces es como, bato no, así no es. ¿Tú qué opinas? Es que sí. Es como, dejen de romantizar lo que ven en redes sociales. Exacto. Y no solo de relaciones, por ejemplo. No, en general, o sea. O sea, veo gente así como que, a huevo me quiero ir a vivir a otro país porque veo que toda la gente que está allá es feliz y es de que sí, pero toda la gente que está allá, allá tiene a su familia, allá creció y tiene trabajo y está bla, 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 y tú te quieres ir a ver qué pasa y a ver cómo le haces y romantizamos lo que vemos a la distancia y creemos que vamos a vivir, no sé, yo que me fui un año, por ejemplo, a Estados Unidos, pues es muy diferente que me voy yo de ceros sin conocer a nadie, sin tener chamba, bla, 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 todas estas cosas y es de que, no, así no funciona, ¿sabes? Justamente, eso no tiene que ver con romantizar, pero es algo similar porque no sé si viste que había una influencer americana que se hizo viral porque se estaba horneando su propio pastel de cumpleaños y salió en TikTok. Ok. Entonces, toda la gente fue como, o sea, ella puso como en el caption de cuando te tienes que ordenar tu propio pastel para que tus hijos te canten las mañanitas porque no hay quien lo haga. Ay, pues son niños, no saben cocinar, perra. Bueno, tiempo. Pues uno lo ve y como, ay, pues va a llegar el hombre ideal, tranquila, bla, bla, bla. Pues resulta y resalta que a los dos días salió el exesposo. Y le dijo, a esta charlatana no le crean nada porque le he estado tratando de dar manutención para los niños desde hace meses y me niega a ver a los niños, me niega a recibir el dinero, la vieja es bien tóxica. Entonces la empezaron a afunar porque, para empezar, ¿qué te hace romantizar de una persona, y esto no lo digo por ninguno de nosotros dos, porque de una persona que se pone a llorar en frente de la cámara deliberadamente cuando se está grabando? O sea, ella literal dijo, voy a grabar este pastel, déjame me pongo a llorar. ¿Qué romantizas de eso a que encuentre? O sea, estaba como haciéndose su propio pastel llorando. Sí, o sea, se cuenta que está como abriendo el azúcar para echarlo y de que... O sea, toda la receta. Y está tipo así de que... Le vas a ver salado. Y el TikTok literal dura, no sé, 15 segundos. Ya. Pero, y viene la frasecita esa de, pues yo me tengo que hornear porque para que mis hijos puedan cantarme las mañanitas. Ese es el tipo de cosas que no debemos de romantizar de redes sociales. Y aparte la gente creo que también es como un papel de víctima de... Claro. Güey, si nadie te quiere cantar las mañanitas es por algo. No sé, si hay gente que tiene mala suerte y si estás sola o tal vez estás en una situación justo donde estás en una nueva escuela, en un nuevo país, te mudaste o tal vez no fue tu decisión mudarte, tus papás dijeron de que vámonos, nos vamos a otra ciudad y sí empezaste de cero. Pero, si estás como en el lugar de siempre con la misma gente, como dice Juan Gabriel, ¿no? O... Sí, no sé quién. Somebody, alguien dice eso. Si estás con toda la gente de siempre y aún así estás solo o sola, tal vez estás en un papel de víctima. Yo siento que alguien que se pelea con toda la gente a su alrededor, pues... Ay, siempre mira aquí. Aquí el nombre. Yo siento las sílabas de que bailando en mi lengua porque ya sabemos de quién hablamos. No, 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 no. Ah, y justamente hablábamos de eso. Si toda la gente... Y yo, ¿sabes qué? Otra cosa que no me gusta que romantizamos muchísimo y estoy harto desde ahorita. Ya estoy harto de que romanticemos el sufrimiento. Sufrir no te da más valor. Exacto. Sufrir no te asegura que el futuro va a ser mejor. ¿Pero por qué? Porque nos enseñaron que mientras peor la pases, mientras más esfuerzo le eches, más cosas te mereces. Y no es cierto. La vida no es así. No es una historia lineal en la que ah, el universo no va a decir ah, sufrió más, le voy a dar más. No, así no funciona. Y hay gente que decide romantizar el sufrimiento, romantizar las desveladas, romantizar el pasar hambre para decir es que me lo merezco, apláudanme. Y es como no, nadie te va a aplaudir al final del sufrimiento. Es nuestra responsabilidad, los que podemos, porque también esto lo digo desde el privilegio, siempre lo aclaro, pero es mejor decirlo, si tú tienes el control de eso, no tienes por qué sufrir, porque también hay gente que tiene mucho dinero y que tiene todas las herramientas, pero decide pasarla mal por gusto. ¿Por qué? Porque tiene un papá que no le da la aprobación que quiere, entonces dice me la tengo que pasar mal para que mi papá diga que me lo merezco, etcétera, etcétera, etcétera. Güey, no, no tienes que sufrir. Si puedes evitarte ese paso, hazlo. Justamente, ahorita que mencionas eso del sufrimiento, dejen de romantizar las enfermedades mentales. El tener depresión no es algo bonito, el sufrir alguna enfermedad no es algo bonito, o sea, no sé si te acuerdas que Tumblr era muy popular en el 2012, 2013. ¿Por los emos o qué? No era tanto por los emos, pero era más como de que... Sí, depresión, ansiedad. las depresiones, ansiedad, nada de esto es romántico, nadie va a llegar a decirte un día mágicamente de que ya estás curada, no. No, y aparte mucha gente que no, que está triste y que agarra eso como su estandarte y es como nadie te diagnosticó con depresión. el autodiagnosticarte minimiza a las personas que verdaderamente tienen un problema y eso hace que colectivamente la gente piense que está de moda algo. He escuchado mucho en gente mayor que dicen ay, la depresión, eso está de moda. No, carnal, ¿cómo que está de moda? Y eso lo dijo alguien de mi propia familia. Es que eso no tenía nombre antes, señora, ¿sabes? Es que fíjese que el que le pegaran, señora, eso no era lo normal. Como la gente que romantiza la violencia. todo ese tipo de cosas es el amor si no es sufrimiento no es amor. Nelson, Nelson, nada, nada. Es esta cosa que la gente quiere que la vida real, entiendo que la vida real es difícil y romantizar ayuda a poner este filtro para que las cosas se sientan o se vean más bonitas. Pero hay un momento donde también tú puedes decidir donde las cosas se van a ver bien sin tener que romantizarlas, simplemente están bien y se sienten bien. Entonces, no sé, siento que a veces también hay gente que le gusta tirarse al piso, romantizan su esfuerzo, romantizan su trabajo porque también es como es que yo quiero que vean todo el esfuerzo que, wey, no, a veces solo se trata del resultado y si no te está funcionando porque luego está este tipo de personalidad muy específica que a huevo quieren presumir el proceso. Sí, que les aplaudan todo el proceso. Quieren que les aplaudan todo el proceso pero a la hora de los resultados no funciona. Es como, es que yo le eché un chorro de ganas para hacer esto. Esto siempre pasa como en el mundo de los cadáveres de contenido y aquí espero que nadie se me enoje y nadie se me ofenda pero creo que pasa muchísimo y yo no sé quién para opinar de esto pero creo que es un muy buen ejemplo. Entre los cadáveres de contenido existe mucha gente que dice es que yo edité este video por 12 horas y me esforcé mucho y gasté mucho pero luego ese pendejo está bailando 10 segundos y tiene más vistas. Pues sí, wey, lo que hace ese vato funciona, lo que tú hiciste no y ya. Ese vato está haciendo lo que la plataforma le pidió y tú no. La plataforma no te pidió que editaras 12 horas. El público no te pidió que editaras 12 horas. Hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan pero eso a ti no te hace mejor o peor persona que al vato que bailó 10 segundos y ya. Claro que sí hay cosas bien enfermitas que pegan en el internet como que los chismes o las peleas y demás. A la gente le gusta el conflicto y eso es otro tipo de espiral lleno de problemas pero a lo que voy es que no porque te esfuerces a veces te mereces más. Simplemente hay cosas que funcionan y cosas que no. Y si tú decides ir en contra de la corriente solo para que las cosas sean más difíciles para ti creyendo que eso te va a merecer algo déjame decirte que estás cayendo en un invento de los 1400. Una vez fui a un museo en Colombia y leí ahí de que el pecado se inventó en esta fecha para que la gente tenía que sacrificarse solita y esperar algo en el futuro. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo sacrificarnos para que en el futuro las cosas sean mejor y nadie nos lo está prometiendo. Chale, wey. Es que tienes mucha razón porque justo le comentaba Héctor que ahora sí estoy haciendo mis intentos de carrera de influencer real grabando lo que tenga que grabar fuera de los proyectos que ya tengo y le estaba diciendo lo difícil que es literalmente abrirte en un mundo donde todo está cambiando cada segundo y donde cada plataforma marca o persona tiene una esencia o distintivo diferente. Entonces yo le decía como wey me siento frustrada porque es como ya hice un chingo de trabajo y se fue a la basura porque la marca no me pidió eso pero a mí nadie me obligó a grabar eso o sea yo por mi propia voluntad lo hice y es el romantizar el sobresfuerzo el sobretrabajar el agotarte hasta que ya no te quedan ganas de hacer algo por el resultado que vas a tener y no es cierto si tú lo dijiste si tú estás viendo que en el proceso no está funcionando no va a funcionar hay cosas que son de suerte y de verdad duele muchísimo aceptarlo porque por más que te esfuerces en tu vida hay gente que tiene más suerte que tú o tiene más posibilidades que tú hay gente que simplemente por suerte nació en una familia con dinero y ya yo sé que esa persona va a viajar mucho más seguido que yo se va a comprar ropa mucho más cara que yo no porque a veces es frustrante saberlo pero también aceptarlo te da una paz de que pues es que esa persona nació en una familia millonaria yo no puedo competir contra eso porque así ya no vas contra la corriente que es lo que hace mucha gente creen que derrocando el sistema y yendo contra todo no estamos diciendo que no estamos diciendo que te conformes y que no te esfuerces simplemente hay que ver las señales desde lejos y ser realistas porque también hay esta gente que romantizan de más la realidad había una persona en mi vida hace tiempo que me tenían close friends y todo el tiempo estaba subiendo videos en el estudio de que no son las 4 de la mañana no he parado de escribir canciones son las 3 de la mañana no he parado de cantar wow me estoy desvelando y gastando mucho dinero y luego llegaba la hora de compartir lo que hacía y era cantas ojete güey alguien te hubiera dicho que por más que te esforzaras ibas a sonar de la berra y sabes que yo creo que si tenía o sea siempre tienes alguien que te dice las verdades bueno pero no te lo va a decir el productor que te está cobrando la millonada no pero güey alguien paréntesis ahorita que mencionabas lo difícil que es ser creador de contenido y no entender el mundo de las campañas en la descripción te puedes inscribir a un taller curso que andamos armando no solo soy yo el que lo da hay gente experta de todas las áreas hay gente de psicología de finanzas y obviamente en el mundo de creación de contenidos hay gente que ha sido manager de los creadores más grandes que te puedas imaginar que también van a ser parte de este curso así que aquí chécalo en la descripción para que te puedas meter de verdad se los recomiendo demasiado porque hay muchas cosas que a mí me tocó inventarlas o ver cómo las armaba y son muchas cosas que a mí me hubiera gustado saber desde antes porque ahorita me siento en un lugar muy a gusto muy cómodo en el que me siento que puedo ser un profesional en mi rama pero esto no existía antes entonces el poder compartir esto y no solo yo decirlo sino yo tengo todas estas dudas que se las hago a amigos que son managers a gente con la que me ha tocado trabajar gente que maneja marcas muy grandes entonces todas esas dudas las vamos a poder resolver en este taller curso así que aquí está abajito pero que ibas a decir que hay gente que te lo puede decir y no te lo dice sí que hay gente que te lo puede decir y ya depende de ti que aceptas que aprendas a aceptar comentarios porque hay gente que no los acepta claro que dice no tú estás en contra de mi potencial tú estás derrotando mis sueños no romanticen el sobresfuerzo once again si no es para ti no es para ti claro que también hay como esta cosa de queremos romantizar solo los resultados hay gente que trabaja tan duro y tanto hay cosas que no son de talento ni de suerte que si es como esta persona trabajó tanto yo hay cosas de las que me siento muy seguro pero no son cosas que tienen que ver con suerte y no son cosas que tienen que ver con una plataforma que está en constante cambio sino más bien de que yo ya sé editar así yo ya sé seleccionar música yo ya sé escribir las habilidades es algo que no te va a afectar y por eso lo que decíamos en el otro episodio es súper importante la educación educarnos y generarnos herramientas y habilidades a nosotros mismos es algo que nos estabiliza un poquito más porque ¿qué te desestabiliza? depender de la suerte depender de que alguien se apiade de nosotros andar correteando el hueso a ver de que le tengo que caer bien a una persona con dinero o poder para poder estar en X lugar o ganar dinero no, 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 no las cosas de las cuales nos podemos asegurar llevan tiempo llevan un esfuerzo y sí también llevan una inversión y creo que por eso la educación vale muchísimo la pena en lo que sea lo que te dediques yo creo que las mejores inversiones que he hecho me han ayudado muchísimo a crecer y a generar más en vez de una cosa o un objeto entonces creo que algo que no que no dependa algo que te estabilice es eso como educarte ay wey me volaste a la peluca con eso último como que de repente llegas no a una edad porque ya sé que a ti no te gusta hablar de edad pero llegas a un momento de tu vida donde ves atrás y dices puta wey a lo mejor si todo esto no me hubiera pasado y todo esto no lo hubiera aprendido no estaría donde estoy aunque estés mal en este momento claro también es como el que caro me salió no saber esto o sea como gasté cuando pude haberle preguntado y yo por eso ya soy súper preguntón pero si hubiera pedido un consejo si hubiera pagado una consultoría si hubiera ido a X conferencia o si hubiera mandado este mensaje o correo como hubiera sido diferente entonces creo que a veces pagamos de más o gastamos de más o sacrificamos de más o perdemos resultados completamente porque nos da pena o nos da miedo y también romantizar la manera en la que nos perciben los demás ¿por qué? porque nos da miedo preguntar porque queremos que piensen que somos perfectos nos da miedo decir que tenemos una duda o que no entendemos porque queremos que piensen que ya lo sabemos todo y eso nos limita un chorro ¿tú crees que romantizar es querer escapar de la realidad? sí porque te pone yo que vivo en una realidad alterna lo sé perfectamente porque es tu manera de protegerte contra el mundo a lo mejor hay personas que romantizamos de más lo que nos pasa porque te creas como un alter ego donde ese alter ego es al que le pasan las cosas buenas y no a ti oye ¿tipo? o sea a lo mejor suena como más wow de lo que es pero es básicamente si estás en una situación no sé violenta y en tu alter ego tu relación es simplemente falta de amor donde constantemente pueden aprender a amarse pues a lo mejor vas a vivir a través de esa ilusión que tú tienes y nunca vas a poder salir de tu realidad porque nunca puedes ver lo que está pasando porque sigues pensando exacto entonces está muy cabrón y creo que también hay como mucha presión social y expectativas irreales o sea también romantizar hace que esperemos demasiado de los demás y que no estemos felices o sea romantizar el futuro romantizarnos a nosotros mismos romantizar lo que nos pueden dar los demás o lo que pueden lograr los demás o lo que podemos lograr nosotros nos aleja de la felicidad no estamos presentes porque estamos de que híjole pero yo podría hacer esto mejor si romantizas el futuro te carga el payaso y no aceptas a los demás como son y nunca vas a estar satisfecho o satisfecha yo siempre he romantizado a las personas amorosamente al grado que las pongo en un pedestal entonces cuando se me caen del pedestal yo culpo a la otra persona en lugar de decir tal vez no debes haber esperado tanto yo te puse ahí güey claro o sea yo esperaba que tú fueras esto pero tú nunca me dijiste que eras esto o sea era yo la que te obligaba imagínate que yo te agarro y te pongo aquí y ahí te vas a quedar pero me quiero bajar porque yo no soy así no ahí te vas a quedar porque yo esperaba que tú estuvieras ahí arriba y es como no no espérate no la cagaste qué miedo y eso pasa en muchísimas relaciones no solamente amorosas también profesionales y de amistad claro donde esperas mucho es más tú me lo contaste una vez tú eres una persona que no que tengas en pedestal a tus amigos pero siempre esperas muchos de nosotros antes antes ahora ya me rendí hubo un momento donde tú solito dijiste güey me estoy partiendo el corazón más yo pensando en él todo el potencial que a tus ojos estaba desperdiciando con él simplemente de que sabes qué güey es pedo tuyo carnal claro y que exista la gente y hay que querernos como son y si me haces daño pues me alejo pero si no me haces daño y tú andas haciendo tus cosas como tú crees que son lo mejor pues así date que no eras malo pero simplemente siento que no era querer controlar pero siento que te estresabas tú solo sí 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 de que porque no me haces caso de esto y es como ay ya y ahorita fluyes como gelatina claro algo que no me daba cuenta y no aceptaba es que a mí me digo creo que el ser tan ambicioso me ha llevado a lugares muy chidos pero el que yo sea así también me ha puesto en lugares emocionales donde nunca tengo suficiente antes era así de que nunca tenía suficiente güey nunca estaba satisfecho nunca descansaba nunca me tomaba un break no festejaba no me felicitaba siempre era trabajo 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 tener más 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 y yo pensaba que los demás también tenían que ser así o esperaba que los demás tomaran las decisiones de la misma manera en la que yo lo hago y sí se acercaban conmigo personas que me tenían confianza y me contaban sus problemas y yo mi instinto masculino de decir pues resuélvelo o sea haz esto y esto y esto en vez de nada más decir te escucho y aquí estoy para ti es la primera vez que te escucho decir algo como súper machista no pero es que güey es un impulso pero sí estoy seguro que no sé te ha pasado con cualquier hombre en tu vida que tú le quieres contar un problema solo para que te escuche pero el vato en vez de escucharte te dice no pues es que resuélvelo así y así y así supongo que te lo he hecho también no y es como güey no estoy buscando soluciones simplemente que me escuche exacto eso me pasó con mi novio el fin de semana y me emputé güey ves yo era ese bueno todavía soy ese pelado de vez en cuando porque uno no cambia de todo pero pero es como esto de también es miedo a ver la realidad claro sí o sea es es querer romantizar de que es que no no sufras me incomoda que estás sufriendo entonces aquí están todas estas cosas que puedes hacer para que dejes de sufrir y también a mí me dejes de estar chingando es como el de no sufras hazte para allá no te quiero ver llorar sacas de que de que me incomodas güey oye pero adivina que ¿qué pasó? es el intermedio del episodio eso significa ¿qué significa? no 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 regresense o sea vas por tu snack y regresas porque el intermedio y regresas porque hay que compartir dar like y comentar unas palomitas porque aquí hay que trabajar oigan aquí todos trabajamos unas palomitas y muchos corazones muchos corazones muchos corazoncitos de los rosas chiquitos que dan vueltas esos me gustaría que acuérdense de fijarse en la descripción muy importante si en la descripción siempre hay regalos te puedes unir a la isla ventchortiana si no sabes te puedes unir a la isla ventchortiana que ya abriste las visas claro ya hay visas y pasaportes este es el momento porque se cierra la aduana y no vuelves aprovecha el canal de difusión de instagram donde también hay información exclusiva para que puedas volver a la isla y además el taller y el curso del que ya hablamos hay muchas formas de comunicarnos y mantenernos en contacto porque sabemos que a veces esperas el episodio pero pues tiene que pasar un tiempo para que llegue el episodio pero todos los ventchortianos están unidos en la isla ventchortiana así que aquí abajito únete ¿cómo podemos equilibrar el optimismo con la realidad? ¿por qué? yo conozco gente que también es muy positiva romantiza todo ay güey el ser demasiado positivo es malo pero yo también lo he hecho y se siente bien rico güey es que yo no o sea yo por ejemplo salgo en la tarde a ver el atardecer y yo es de que güey I'm living my best life calcinándote a 40 grados no, tú no estás así pero aquí aquí en Monterrey no, no, tampoco te mames siento que en Monterrey no puedes romantizar nada con este calor no puedo romantizar con la contaminación güey ¿qué puedes romantizar? o sea güey Monterrey tec web pero no mames la carnita pero pues te estás quemando vivo pinche calor güey no, no, no pero perdón a lo mejor un litro un vaso de agua te lo mando romantizando ay sí se te suda el culo de que aquí llegas por el pinche litro un frappe ¿te acuerdas de las mangonadas? eso sí te lo ando romantizando eso sí te lo ando eso sí te lo ando eso sí te lo ando yo creo a ver yo antes no era así porque es que uno se puede volver bien cínico güey pero a mí sí te vuelves cínico por experiencias que te pasan pues sí pero la gente más fuerte y la más feliz es la que dice güey me levanto y vuelvo a creer en el amor yo creo yo todos los sacos se los pone la señora pero sí güey o sea cuando eres consciente de la realidad y puedes ponerte el filtro de romantizar para pasártela bien mientras no estés tomando decisiones estúpidas por romantizar creo que está chido ¿sabes qué? romantizaba mucho yo romántico pero realista así se llama mi cuarto disco suena como el de romance de Luis Miguel romántico pero idealista pero realista ay qué idealista güey pero realista ¿y cuál sería tu primer single? no sé yo siento que mi abuelita así se llama toda la canción no pero por ejemplo yo siento que mi abuelita la del viaje a la que tú conociste primero a la que todos amamos amamos a las dos abuelitas y tu otra abuelita ves esto bueno la que todos conocen en internet aparte como si tu otra abuelita conscientemente se fuera y mi abuelita pulgar abajo ella derrocando dislike reportar video le voy a cerrar el changarro revocando terrenos no 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 me gusta mucho la casa ay no me no me abuelita sabes que te cuento ya 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 es que a ver se escuchó como si dijeras que solo queremos a una abuelita no queremos a las dos abuelitas pero hay una abuelita que si sale en internet y es una personalidad y es una personalidad en las redes pero la otra abuelita aunque no sea influencer también la queremos mucho tenemos una abuelita que es influencer le han pedido fotos en serio si la reconocen claro pues es que wey su vida es súper súper viral ay de ella oliendo las florecitas bueno ella es una persona que romantiza la vida entonces a mi me gusta mucho esa fuerza que ella tiene por romantizar las cosas si pero siento que no te sabes que hay gente que romantiza las cosas y luego te forza a ti o sea a su alrededor a que sean igual que esa persona y eso no está chido y siento que tu abuelita respeta a él wey yo vivo en mi realidad y tú vive en la que tú quieras pero sabes wey pero es que a veces a mi me pasa eso así como que wey es que yo no sé de que así como yo disfruto esto quiero que tú también lo disfrutes y la gente a veces no se deja o sea es como cuando estamos viendo una película juntos y la otra persona se queda dormida pues es que no tiene nada de malo wey tú crees en el rancho de Diosito todos somos diferentes o sea no es de a huevo no sé pero eso lo aprendí ahorita lo digo muy fácil y eso lo aprendí a los putazos es por ejemplo no puedes obligar a la otra persona a disfrutar yo era mucho de las personas que romantizaban la indiferencia cuando una persona es indiferente contigo yo decía no wey es que le gusto pero no se atreve es el típico de te empujo pero me gustas y luego me di cuenta que era no wey te empujo y no vuelves o sea sabes de que o sea la indiferencia es un le vales verga pero como la gente no me lo decía explícitamente a la jeta yo decía no es que yo te gusto pero tú no tú eres muy tímido y no me quieres pinche hija loca wey o sea yo creo que el último punto para terminar este tema es aceptar la imperfección creo que desde uno mismo aceptar que he visto últimamente muchas personas que dicen sabes que yo ya acepté que no me puedo levantar a las 6 de la mañana a correr que no me puedo levantar a las 5 de la mañana a hacer un café a hacer yoga a escribir 10 páginas de un libro no puedo entonces acepto lo que soy y disfruto lo que soy creo que eso también ayuda mucho pues que se te hace la vida más fácil oigan estamos tan poquito en este mundo como para no ajá claro para no disfrutar y aparte rodearnos de gente que nos está exigiendo y la frega no 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 entonces rodense de personas que si romanticen las cosas pero sean realistas y ya cada quien en su propio barco de del lulu bien del lulu es de su lulu pero bueno creo que si hay un par de cosas que son positivas de romantizar la vida o sea yo creo yo creo firmemente que romantizar los buenos momentos ponerle una marca a los recuerdos a mi si me gusta tomar fotos y videos de todo yo si guardo de que un boleto de avión de un viaje que disfrute mucho el boleto de un concierto si hay algo negativo en guardar mugrero pero a veces también si tiene un valor emocional un consejo que dan es que le tomes fotos que de que te ríes es que hace rato este pelado que les estaba diciendo aquí con todo el romanticismo del mundo me tenía ya en la orilla como ropa vejero entre chingos de tickets y yo que vi me dijo bien verga me dijo yo limpio la mesa y tú limpias el escritor oigan era una montaña de papeles te voy a preguntar te voy a preguntar y yo te dije a ver tú no sabes dónde van los cables y los micrófonos entonces o sea realmente me sentía así en un mundo lo que yo te dije fue ayúdame con las pilas de barajitas de Pokémon y me dio risa que dijeron ahorita muy ondeadamente guarden no este güey que ya no guarde nada o sea señores tenía tickets tenía un recibo el agua de diciembre del año pasado yo por eso me compré una cosa que rayoneas tu dirección es que hay gente que hay gente que pide cosas por las tiendas en línea y le deja la dirección ahí no yo lo borro todo y luego ahorita yo si se lo dejo no 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 oye las tarjetas que ya no uso las tiendas nada más las parto y así vámonos ya estás lista para ver ya estoy harto pues no sé que sea estoy harta pero ahorita me inspiro ya estoy harto de el otro día que iba cruzando yo la llevaba para poder manejar y una vieja se me atravesó y a mí me vale queso yo con Poker Face le pite y le hago de qué pedo y ella de qué no hice nada malo claro que sí perra te atravesaste te pude haber chocado y la pudieron haber chocado de todos lados y le valió queso o sea pero tú te enganchas en eso normalmente no pero ella she was on my way yo iba contento cantando conociendo Rusia y literal así y yo es que yo soy ella entonces tú eres todo chiqui yo soy ella es que no como estás aprendiendo a manejar tienes que saber que hay diferentes por ejemplo ahorita supongo que ya no estás harto de irte por la orillita ya te vas sí ya me voy normal por la acera normal claro ya no das tanta vuelta bueno ya estoy harto de la gente que no acepta sus errores que finjan que no hicieron nada cuando sí hicieron algo ya estoy harto de la gente que no se agarra responsable de sus errores de sus cagazones y que cuando les dices oye la cagaste es de qué de qué hablas eres un toque no 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 tú sabes lo que hiciste y qué bueno que hay cámaras ya estoy harta de que no se pueda ver en Instagram si sigues siendo close friend de alguien quisiese saber si yo te estoy compartiendo mi intimidad dentro de close friends y tú ya me sacaste de la tuya y yo no me he dado cuenta ya estoy harta de vivir en ese anonimato a ver señora no te puedes quejar de eso porque parte de ser un amigo cercano y yo como sé que no me has sacado de close friends y yo sí le sigo compartiendo mi vida si fueras amiga cercana lo sabrías probablemente ya me ofendí más y sigo muy emperrada por eso señor Instagram por favor le mandarías mensaje a alguien de que oye me sacaste de close friends yo hay una persona en mi vida que dijo yo ya no tengo close friends y luego estaba con un muy buen amigo y lo torcieron y yo de que güey que estás viendo no o sea no estaba con el que dijo que quitó close friends sino estaba con otro amigo y estábamos viendo stories en su celular y le digo güey que es eso son los close friends de no sé quién y yo ¿a poco no se siente bien feo? porque te dicen para despirtarte pero no he subido nada de que estás hablando o sea yo no me quejo de que no me avisen pero simplemente que haya mentido de que ya no tenía exacto él dijo que ya no tenía es que a mí no me molesta a mí no me molesta es simplemente güey ya no te voy a compartir mi vida entonces porque quiere decir que tú no me consideras tu amigo y yo sí te considero yo nunca he pensado eso yo es de que vean todo lo que puedo compartir yo loca loca es un regalo loca 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 que aparte la neta ni compartimos nada chido pero bueno yo sí compartan este video denle like a ver otra vez compartan este video dale like róbense clips y súbelos a tiktok háganse famosos con nuestros videos comenten y hagan que el algoritmo se vuelva loco y nos ponga en tendencia en toda la página tú róbate todos los episodios y pedazos del episodio que quieras súbelos a facebook súbelos a tiktok nosotros nunca te vamos a reportar ni a decir nada tú has dinero utilízanos para dar indirectas chao ay eso es muy bueno no no Gracias.